Advertencia, este video cuenta con un lenguaje inapropiado y no apto para todo el público. Si lo que estás buscando es el código del mapa, entonces te lo dejo en pantalla a continuación. En caso de que quieras ver contenido donde niños agarran a pelear jugando uno, se enojen, griten y se insulten mutuamente, quédate a ver este video que es de total interés. Sin nada más que agregar, que disfrutes el contenido. Te pido por favor... Te pido por favor... ¡Ey! 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 Para muchos sigo siendo niños, más valioso que un pequeño niño. ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera, fuera de cualquier huevo, fuera de cualquier huevo! ¡Que fue lo último que comieron! ¡Hasta ahora es lo último que comió! ¿Seguís lo que fue? un pan si una dobladita un pancito dobladita veja que me querí tira la culia rápido pero te quiero pero matar ya otra vez conchetumare no te bastó con 4 weón quería que sacaras de ya cambiamos la carta cambiamos el color cambiamos todos mira el color reculeado que en el único color culio que no tengo cambia se lo cambia se lo cambia se lo no puedo cambiar conchetumare p***a y de radio no no ¡No! ¡Ah, te vais bloqueado por un weón! ¡Oye, Sergio! ¡Gana, weón! ¡Gana, gana, gana! ¡Gana, culiao! ¡Noooo, que gane este conchetum! ¡Irisa! ¡Bruh! ¡No, pues weón! ¡AHH! ¡Ja, ja! Y sueltalo, toro, sueltalo Aguevonados No, todavía no Chao, toro, me voy Ya, ey, da vuelta al juego, culiao, toro, cuando podáis, conche tu madre, dale vuelta Cuando pueda, cuando pueda lo podáis, te lo juro Oye, el hijo de la madre ¡Bueno! ¡Ale, perra! ¡Buenísimo, po! Vamos a ver, culiao ¡Ah! P 가서, no la cambiaste, no la cambiaste, pues, ulan, godaste ¡No, no, no, y no, porque lo hice, pero más ¿Ya? ¿No me voy a cambiar, ahora, güey? ¡Está bel azul! Puta culi decide quién ¡Chan, chan! ¡Ay, yo tampoco THE COTAD! ¡Chan, chan! ¡Sergio, quién viste! Ahí está Ahí está, salse el Que es, chole, el marín jajaja cambiamos por obligate 2 3 1 me dejo a ti maraca conch maraca conch maraca tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá 1 ya el destino de la jugada está en mis manos toro tenía el derecho de agarrarme a chuchas y a ganar dale ahhh cambia el color cambia el color ya ahhh ya y culiao se aliviaba por no ganar ahhh maraca jajaja jajaja no no es eso bueno que hago que hago que hago que hago que hago cambia el color de color cambia el color de azul jajaja 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 dejala en azul idiota dejala en azul creme te conviene que... ah bueno no se iba a decir que el ser que iba a ganar y... bueno ganó el toro jajaja 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 Eres un pelado imbécil, de la cabeza de casco que te viña que llega a señal. Eres un idiota, por eso no hay un juego contigo, idiota. Pelado. Me duele... Pelado así de gratis.